Hemos visto un nubio de agua ahora los niños por su exteno, ¿está bien? ¡Ahhh! 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 ¡Rocobarrera! ¡Alargútena! ¡Rocobarrera! ¡Alargútena! Yo he vivido aquí muchos años, en planta baja, y nos despropiaron para hacer la iglesia. ¿A usted la despropiaron? Sí, para todas esas casas. Nos despropiaron. ¡Alargútena! ¡Alargútena! Era para hacer algo para los cabales, un polideportivo, o algo para los mayores. Es para lo que ha donado la gente dinero, que no tienen recibos ni nada, porque era la iglesia la que mandaba a las casas para poder donar. Los vecinos del barrio de Carabanchel, de la zona de Opañel, nos hemos vuelto a concentrar hoy, domingo a las 7 de la tarde, con motivo de la primera piedra que iba a poner Rocobarella en este cementerio, que se quiere construir aquí. Como hemos visto, no ha venido Rocobarella, ha sido un éxito. Los vecinos lo estamos consiguiendo. De nuevo, hemos convocado más concentraciones el martes a las 8 de la tarde, aquí otra vez, y el próximo domingo a las 12 de la mañana, a la hora de la misa, para que nos escuchen muy bien, otra vez todos concentrados. Tenemos que paralizar esto como sea, tenemos que impedir que este señor venga a poner la primera piedra, porque a recoger medallas, si se atreve, pero a enfrentarse a los vecinos del barrio y a hablar de lo que quiere hacer, a eso no se ha atrevido a venir. Y bueno, pues considero que ha sido un éxito. Creo que el martes a las 2 de la tarde en la Junta Municipal de Carabanchel se va a tratar de este asunto, ¿qué sabes de ello? Bueno, sí, es una hora un poco mala para los vecinos, porque no vamos a poder acudir a concentrarnos, que era lo que queríamos. Pero bueno, sé que partidos políticos como PSOE, Izquierda Unida, y otras fuerzas políticas... Y sociales, creo, ¿no? Y sociales. Asociaciones de vecinas. Nos estamos oponiendo a esto en conjunto, en bloque, y bueno, pues desde todas las áreas, desde la Asamblea de Madrid, desde la Junta Municipal, desde las calles, desde los tribunales también, vamos a empezar. Nos estamos organizando, bueno, por distintas vías, y a ver si lo conseguimos. Hoy ha sido un éxito de todos y todas, especialmente de las compañeras, que se han pegado un curro que no veas este puente, para avisar a todo el vecindario, y ha sido un éxito que hoy no se pusiera la primera piedra, pero la lucha sigue. Else, jamás será vencido, el marido unido, jamás será vencido, el marido unido, jamás se os ha vencido, jamás será vencido, el marido unido, jamás será vencido. Necesitos, annenos los regalan, los derechos se han conquistado a través de la organización y la movilización como hoy aquí, la lucha sigue. El martes a las ocho, aquí de nuevo todos y todas El martes que viene, este martes, pasado mañana a las ocho de la tarde Lucha a él, el último camino